Buenas noches a todos, vamos a dar inicio a la actividad académica. Ya tenemos un número importante de participantes. El día de hoy nos acompañan los amigos de Lima, de Perú, el doctor Renato Moreno, anestesiólogo especialista en anestesia obstétrica. Tuvimos la oportunidad de compartir hace unos meses en el Congreso Nacional de Residentes. También veo a Johanna, veo a la doctora Carol, veo a varios amigos de Perú que estén con nosotros. También veo algunos amigos de México que también están por acá, que rotaron por acá con nosotros. Muy chévere. Si quieres podemos compartir pantalla. Listo. Renato. Claro que sí. Compartir pantalla, ya te di la opción. Ok. ¿Me confirman por favor si se ve bien y si se me escucha bien? Se escucha perfecto. Ponla en modo presentación que la tienes en modo edición. Listo. Quedamos de que inicialmente Renato nos iba a revisar este tema y posteriormente uno de nosotros, de pronto Germán o Javier o mi persona, haremos una revisión en el siguiente mes también enfocado en la analgésia obstétrica. Aquí le cuento que aquí tenemos a todos los residentes de la Universidad del Valle, son 18 en total, están con nosotros, también están los estudiantes de pregrado que están rotando y varios de los profesores del departamento. Nuevamente, Renato, muchas gracias por estar acá acompañándonos. Muchas gracias. Y todo tuyo el micrófono. Les agradezco la invitación. Mucho gusto a todos. También tenemos a residentes del Instituto Nacional Materno Perinatal, que es donde yo trabajo, y también algunos colegas de Lima y de otros lugares. Para empezar rápidamente, yo les quería traer un poquito sobre el enfoque y manejo de analgésia neuroxial insuficiente o fallida, que es un punto que a veces no nos gusta los anestesiólogos, pues cuando la epidural para la analgésia de parto o la combinada no surte los efectos que nosotros queremos, tenemos pues a la paciente quejumbrosa, pero vamos a ver que esto va un poquito más allá de que la paciente esté quejumbrosa y que puede tener algunas consecuencias, algunas repercusiones. Entonces, esa es una presentación que hice para CLASA en el 2019 en Argentina. Y una de las primeras cosas que tenemos que preguntarnos es cómo definimos una analgésia de parto que fue fallida o que es fallida. Pues porque si no tenemos una definición adecuada, no vamos a poder tener una incidencia real y no vamos a poder aproximarnos adecuadamente a ella. Entonces, dependiendo de las definiciones, en realidad en el transcurso del tiempo ha habido diferentes incidencias de analgésia neuroxial fallida. Pitch en el 1998 la define como una falla o abandono en la inserción o la necesidad de reinsertar un catéter epidural. Y con esta definición tiene más o menos una incidencia del 8.8%. PAN en el 2004, pues la define como una falta de analgésia o una inserción intravascular o una migración de la punta del catéter o una punción dural. Obviamente, si se dan cuenta, es una definición un poco más amplia. Entonces, consigue una incidencia mayor alrededor del 12%. GES ya en el 2001, pues la define como tres o más episodios de dolor irruptivo. Entendiendo dolor irruptivo, pues como una analgésia ya instalada de forma adecuada, pero que presenta dolor episodico o irruptivo durante este mismo. No encuentra una incidencia del 12%. Y Agram en el 2009 la definió como una inserción dificultosa del catéter o con más de dos intentos. Y encuentra una definición, perdón, una incidencia del 8 al 10% más o menos. Pero en relación a todas estas definiciones, en relación a la heterogeneicidad de las mismas, en el 2013, en Kingston, en el Reino Unido, se hace una revisión de eso, una incidencia, perdón, una estandarización de estas definiciones usando el método DELPI. El método DELPI básicamente es, pues, cuestionarios repetitivos en varias rondas, ¿no? Sobre todo, pues, cuestionarios expertos. Entonces, se definió la analgesia fallida con cuatro definiciones. Cualquiera de las cuatro puede caer dentro de este síndrome o de esta definición grande. Uno, la falta de alivio del dolor adecuado después de 45 minutos del inicio de la colocación de la epidural. Es decir, desde el inicio del procedimiento. Es una epidural o una combinada. Si después de 45 minutos que inicias el procedimiento, que inicias el lavado, pues, de la zona de punción, no hay un control adecuado del dolor. Pues un control adecuado del dolor para este tipo de pacientes es que tenga una escala numérica verbal menor de 4, o sea, 0, 1, 2 o 3, en una escala de, pues, 0 a 10. Segundo, que haya una punción dural durante el procedimiento. La punción dural, pues, se entra dentro de la definición de analgesia fallida. Que haya la necesidad de recolocar el catéter o abandono de la técnica. Pues no le pudo poner, no le pudo poner, o ha tenido que recolocar el catéter. O que en los cuestionarios de satisfacción materna, posteriores, generalmente de 2 a 24 horas, haya, pues, ratios elevados de insatisfacción materna. Entonces, cualquiera de estos cuatro conceptos entra dentro de la definición de analgesia neuroxia fallida, y con eso más o menos se encuentra una incidencia del 23%, lo que no es baja si se pueden pensar, pues, en todas las técnicas que se colocan, ¿verdad? Entonces, hay algo importante que tienen que recordar, que si bien es cierto, pues, la analgesia neuroxial es la técnica más efectiva para aliviar el dolor de parto, pues, es la que calma mejor el dolor en relación a todas las técnicas que hay, entre las técnicas, pues, pasando por el óxido nitroso, pasando por el remifentanilo, siempre la analgesia neuroxial es la más efectiva. Y no solamente es un término de calidad en analgesia de parto, en analgesia obstétrica, sino que disminuye complicaciones materno-fetales. ¿Cómo así? Hay que recordar que un catéter epidural de analgesia, bien colocado y funcionante, en la vía más rápida, en el caso de, pues, que el parto pase, se convierte en una cesárea, ¿verdad? Generalmente por motivos de pérdida del bienestar fetal, ¿no? Entonces, esa vía, ese catéter epidural, bien colocado y que esté funcionante, pues, nos habla de muchas cosas, pero ese es el punto, que esté funcionante. Entonces, un catéter, si bien es cierto, la analgesia de parto es un método de calidad, es un indicador de calidad, también es un indicador de seguridad. Si ese catéter epidural está no funcionante, pues, aumenta los riesgos de intoxicación, de bloqueo alto y de incidencia de anestesia general. Vamos a ver que la anestesia general necesaria es un marcador también de calidad en los servicios anestésicos, de anestesia obstétrica, y tiene algunos parámetros. Entonces, uno de los primeros objetivos de esta charla es que un catéter epidural de analgesia de parto que no esté funcionante, debe manejarse. ¿Cómo se puede manejar? Hay que, podemos reinsertarlo, podemos retirarlo, podemos usar otro tipo de técnica, pero no se puede quedar ahí, ¿no? Simplemente porque, pues, ya, bueno, no lo puede hacer, la paciente quedó con dolor, ese catéter, pues, tenemos que hacer algo con ese catéter, ¿no? Y ese es uno de los primeros puntos de aprendizaje de la charla. Pero podemos predecir el futuro, podemos saber qué factores aumentan la falla de la analgesia neuroaxial, podemos saber cuáles son. Entonces, vamos a tratar de adivinar el futuro y definirlo, ¿no? Siempre en la teoría vamos a encontrar que la, pues, hay factores que se atribuyen a la paciente y hay factores que se atribuyen al operador o a la técnica, ¿no? Los factores que se atribuyen a la paciente, pues, siempre se les culpa de todos los pacientes obesos, los reparos anatómicos no visibles, no palpables o una espalda instrumentada de repente, historia previa, una epidural fallida, poca colaboración de la paciente, porque aquí no ha tenido a esa paciente que, pues, parece que estuviera poseída. Sobre todo las pacientes adolescentes, nosotros tenemos mucha paciente adolescente que es difícil que colaboren, ¿no? Por su propio, pues, el propio dolor, por la gestión y por su edad. Los trabajos de parto prolongado, dolor durante el procedimiento, dolor incidental, como hemos comentado que los dolores incidentales, pues, que la analgesia le dure, pues, media hora, 40 minutos, después está con otro dolor y no le pasa, no le pasa. Y también depende, pues, del operador, la experiencia del anestesiólogo, muchos hablan de 10 años de anestesia obstétrica o que se dedique, pues, en su gran mayoría anestesia obstétrica, el método de elección de pérdida de resistencia, hay algunas series que dicen que la técnica, la técnica usando salino, la técnica continua usando salino tiene menor índice de complicaciones, sobre todo porque la efectividad salino versus aire es casi similar, pero la técnica usando salino, algunas, algunas, algunas revisiones tienen menor índice de complicaciones. El diseño del catéter epidural es importante, sobre todo la tasa de falla se asocia a catéteres mono orificio, los catéteres ciegos multi orificios, con tres orificios, tanto distal, medial y proximal, son los mejores porque el anestésico local, pues, va de una mejor forma, se distribuye mejor en el espacio epidural y eso está directamente relacionado con la eficacia, pues, y la disminución de la tasa de percaso y los catéteres rígidos. Pero, ¿qué dice la evidencia en relación a esta teoría? Vamos a revisar algo acerca de eso. Entonces, este es un corte prospectivo del 2017 con 414 gestantes sobre, específicamente, factores de riesgo de analgesia epidural. En esta corte se encontró con el método de ELFICOM, pues, con las, con las definiciones enfermedades, ya antes mencionadas, una incidencia de 8.5, 8.5 por ciento de analgesia epidural fallida. Dentro de los factores de riesgo, un factor importante, se encontró acerca de la excepción de la cabeza fetal con, pues, un R5.4, con cinco veces más de riesgo de que esa analgesia sea fallida, sobre todo cuando la cabeza, pues, está por un centímetro de las espinas isquiáticas, cosa que no podemos controlar nosotros, obviamente, ¿no? También el uso de acentuación con oxitocina se vio un riesgo mayor, hasta de dos veces de que esta analgesia pueda fallar, pero hay algo que sí nos atañe específicamente a nosotros como operadores y es la experiencia del anestesiólogo. Se encontró, pues, un factor protector en anestesiólogos, o sea, de que sea fallida, anestesiólogos que tengan por lo menos 10 años a más en experiencia de anestesia obstétrica o que hagan, pues, este, anestesia obstétrica de analgesia del parto, ¿no? Esta es una revisión con un número importante de pacientes, un análisis retrospectivo de casi 20.000 gestantes, en donde se comparan índice de falla y complicaciones tanto en analgesia de parto como en anestesiólogos, específicamente de analgesia, comparando técnica epidural con técnica combinada. Si hablamos de porcentaje de analgesia fallida, en esta revisión encontramos un 14% de epidural y un 10% de la técnica combinada, estamos hablando específicamente de analgesia de trabajo de parto. Analgesia inadecuada por el catéter con un 8.4% en epidural versus un 4.2% en técnica combinada y catéter intravenosa un 7% en epidural versus un 5% en analgesia combinada. Si bien es cierto, esta pues revisión no tiene, no miente, me refiero a que las técnicas combinadas siempre en la mayoría de revisiones tiene mayor índice de éxito por varios factores, hay que recordar que la técnica combinada espinal epidural, sobre todo aguja sobre aguja, tiene la ventaja de que hay comprobación de que la punta de la aguja epidural está en espacio epidural secundario a que la aguja raquida pase a la dura madre y haya salida de líquidos de falorraquidio, ¿verdad? Entonces, generalmente para que haya salida de líquidos de falorraquidio por la aguja espinal larga, pues la punta del catéter epidural, perdón, la punta de la aguja epidural debería estar en el espacio epidural. Y no solamente eso, para que pase esto también, deberíamos estar en la línea media, deberíamos estar más próximo a la línea media, entonces esto nos indica que no solamente la punta de la aguja epidural está en el espacio epidural, sino que está en la línea media del espacio epidural. Lateralizar para uno de los lados la aguja epidural nos lleva a mayor índice de fallas, ¿por qué? Porque nos puede llevar, hay que recordar que los vasos epidurales están siempre a los lados, hay pues mayor incidencia de catéter vascular que con las técnicas o con las dosis analgésicas actuales, que son bajas concentraciones, en realidad no vamos a encontrar pues un cuadro florido de intoxicación por anestésicos locales, pero sí falta de analgesia, la paciente no le va a tener analgesia, se traduce como falla. Al final el problema de eso es que cuando pasas a las operaciones y le ponemos dosis anestésicas más concentradas y pues se va a la intoxicación, ¿no? Y los catéteres lateralizados también van a hacer analgesia unilateral y eso al final la paciente lo traduce pues analgesia a un lado y dolor en el otro lo traduce como dolor y también va a falla de nuestra técnica, por eso es que las técnicas combinadas por el mismo tipo de procedimiento nos hace a que siempre nos vayamos más a la línea media, si no pues no va a salir líquidos de color requirido por la aguja y tiene un poco más de índice de éxitos. Y ahora si hablamos de catéter, ¿cuál es la recomendación de fijación o de dejar el catéter cuando hacemos una técnica pues ya sea combinada o epidural? Esta es una revisión interesante del 2013 en donde se vio 1.521 epidurales y se comparaba eso más más o menos cuáles son los factores que hacen que falle este catéter, ¿no? Si comparamos menos de 3 centímetros versus más de 7 centímetros de donde hemos encontrado el espacio epidural versus 5 a 6 centímetros que es la recomendación habitual, vemos que el riesgo de falla aumenta, ¿no? Con un R1.37 y un riesgo relativo a 1.27. Si comparamos de 3 a 5 versus 5 a 6, vemos que siempre pues dejarlo muy aforita también tiene un factor de riesgo importante y si lo dejamos muy adentro, sobre todo se lateraliza y se va a un vasito, también tiene un factor de riesgo importante. Entonces la recomendación básica en muchas series, en mucha evidencia, es dejar el catéter de 5 a 6 centímetros de donde hemos encontrado el espacio epidural. Por ejemplo, en este caso este es, digamos que este es un epidural de 9 centímetros, entonces 8, 7, 6, 5, 4, hemos encontrado el espacio epidural a 4 centímetros y dejamos el catéter 5 centímetros de donde hemos encontrado el espacio epidural, es decir, lo dejamos en 9 centímetros. Si la paciente es obesa, podemos aumentar un centímetro más por el panículo adiposo, ya no lo dejamos en 9, sino lo dejamos en 10 centímetros, ¿verdad? Esa es la recomendación más o menos del tema de los catéteres. Pero si fallamos, ¿podemos hacer algo? Bueno, sí, este es un algoritmo muy interesante del doctor Emilia Gavage, que pues es una cualidad que publica mucho, sobre todo en temas de analgesia de parto. Entonces, ese es un algoritmo para, pues, si hemos fallado, ¿no? Digamos, nuestra técnica ha caído en alguno de esos cuatro recuadros de falla de la técnica, ¿no? Ya sea epidural o ya sea combinada. Si ha habido una falla, digamos, habíamos acordado que era, pues, que no se presentaba el alivio del dolor entre los 30, 45 minutos de iniciada la técnica, vamos a ver si no hay ninguna analgesia, es decir, no le calmó nada o incluso a veces le duele más porque ya ha pasado, pues, 30 minutos, aumentó el trabajo de parto, toca recolocar el catéter. Ese catéter no hay que dejarlo. Porque, pues, lo mejor que te puede pasar es que esté, que no ha llegado al espacio epidural y esté, pues, en celulares ocultales. Pero puede ser que esté en un vasito y hay el riesgo de intoxicación posterior si pasa anestesia paralisaria. Y cuando lo recolocas, la recomendación es, pues, ya no, si le has puesto un epidural, no le pongas un epidural, una segunda epidural, sino inicia con una combinada espinal epidural. Uno, porque tiene, pues, un tiempo de latencia menor, pues, son 3 a 5 minutos versus 10 a 12 minutos del epidural y tiene mayor índice de éxito, ¿verdad? Como que se lo adhice a la paciente. Y si, digamos, hay dolor incidental, es decir, que en un primer momento, cuando has puesto la analgesia, ha sido exitosa, le ha disminuido el dolor, pues, a un dolor ligero, un dolor leve, perdón, o no ha tenido dolor, pero hay un dolor incidental, es decir, solamente le calmó, digamos, una hora, lo mucho, de repente 50 minutos. La recomendación es ponerle un bolo, previa aspiración, ¿verdad? Previa aspiración por el catéter, colocarle un bolo. Si está lateralizado, digamos, tienes que hacer, eh, tienes que hacer una medición del nivel sensitivo, ya sea, pues, con frío, o con, eh, pinprick, o con toque ligero. Si ves que está lateralizado solamente una pierna, de repente, o un lado, partir, la recomendación es retirar un centímetro y colocar otro bolo. Si el nivel analgésico es bajo, es decir, tiene nivel analgésico, pero, pues, está todavía bajo, por eso tiene un dolor incidental, se puede poner, eh, otro bolo, eh, en relación a volumen y bajas concentraciones, generalmente, las concentraciones que se usan en analgésico de parto, si usamos bolo, si es alrededor de, del 0.1, si usamos bupia caína con fentanilo, ¿no? Pueden usar esas concentraciones al punto 1. Y, eh, si, eh, el dolor está parchado, es en parches, hay que pensar que puede haber sido un tema subdural, que después una punción subdural, eh, y hay que pensar en recolocar el catéter, ¿verdad? Con una técnica combinada. Y, si este paciente requiere parto por cesárea, nuestro catéter que hemos estado, que hemos estado usando, de repente, muy bien, eh, en trabajo de parto, ¿servirá? Entonces, esto es un metaanálisis y una revisión sistemática, específicamente, lo que, de lo que estamos hablando, es decir, qué factores de riesgo o qué situaciones se identificaron como riesgo cuando se pasa a estas pacientes de analgesia de parto, ¿verdad? A una técnica necesaria. Generalmente, la mayoría de, de estos casos se da por pérdida del bienestar fetal, ¿no? Entonces, son tres estudios, tres estudios, perdón, ocho mil seiscientos veintiocho pacientes y se identificaron o se estudiaron, eh, este tipo de escenarios, este tipo de factores. El número de bolos no programados, que está en relación, pues, a dolor incidental, la duración de la analgesia de parto, es decir, si dura dos horas o si dura ocho horas, tiene más riesgo la de ocho horas de que este catéter falle. El, como habíamos comentado, si hemos iniciado con una epidural o hemos iniciado con una combinada, tiene mayor incidencia del epidural que falle. El IMC, siempre le culpamos a todas las gorditas, ¿verdad? Si es adhesivo, es categoría, es urgente, digamos, una clasificación, una categorización de Lucas 1 o 2, muy urgente, donde hay, eh, donde hay compromiso materno o fetal. La dilatación al momento de la analgesia, es decir, si le coloqué en dos, o se le coloqué en cuatro centímetros, o en diez, o en nueve centímetros, tiene mayor incidencia que falle, y si el anestesiólogo, pues no está, no hace mucha anestesia obstétrica, o analgesia de parto, tiene más incidencia que falle. Entonces, todo esto, eh, ¿cuáles creen ustedes? Esto se hace muy bonito cuando, cuando lo hacemos presencial, pero, eh, eh, digamos, la duración de cuánto dura, en realidad, no se encontró como factor de riesgo para que falle, tampoco, a pesar de las revisiones, eh, las combinadas que tienen mejor incidencia, la mejor tasa de éxito, tampoco se encontró, el IMC, tampoco se encontró como, como factor de riesgo, y la dilatación, pero, tampoco se encontró. Y bolito, eh, el número de bolos no programados, es decir, que esta paciente no le calma el dolor, a pesar de que se le coloca uno, dos, tres bolos, pues tiene, pues, mayor incidencia de que este paciente, si va a cesárea, va a fallar ese catéter, y eso hay que reportarlo. La categorización de cesárea de urgencia, es decir, mientras más urgente es, mayor, eh, riesgo de que falle este catéter, todo el mundo está apurado, se saltan los pasos, se saltan las dosis de pruebas, etcétera, etcétera, y también es un factor, eh, que falle, y si el anestesiólogo no hace mucho analgesia de partos, no hace mucho anestesia obstétrica, también es un factor de riesgo para que falle. Y si falle el catéter para cesárea, ¿ahora qué? ¿Podemos hacer algo más? Pues sí, ¿no? Entonces, ese es el algoritmo de la misma revisión que hizo la doctora Gauch, y, eh, si hablamos de cesárea categoría dos o tres, ¿verdad? Las cesáreas categoría uno de Lucas son, eh, cesáreas en las cuales, eh, hay riesgo de pérdida de la vida, de la mamá o del bebito, de ambos, y en ese momento si falló tu catéter epidural, la verdad que no hay, eh, mucha discusión y va generalmente para anestesia general, ¿no? Este, 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 este algoritmo es para cesáreas categoría dos o tres, ¿no? Si tenemos un catéter epidural, ¿verdad? Y si no hay ninguna analgesia, generalmente como se había comentado, el catéter epidural funcionante de analgesia de partos es la vía más rápida, eh, para una anestesia quirúrgica, para una cesárea. Hay que recordar siempre cuando vamos a hacer una anestesia quirúrgica, ya, eh, por un catéter epidural es importante colocar la dosis de prueba de liocaína, eh, al dos por ciento, con epinefrina de uno, uno en doscientos mil, tres centímetros, y esperar los síntomas o de intoxicación, entre los quince a veinte segundos, explicarle a la paciente, o de bloqueo espinal, pues, que, que se le explican. Una vez pasado eso, podemos topiarle a la paciente, y si esto, como habíamos comentado, no funciona, no hay ninguna analgesia, ahí las recomendaciones son dos, ya no le pongas otro, o no le pongas una epidural de nuevo, eh, la dosis, si bien es cierto, la dosis no ha estado en espacio epidural, le han puesto de repente unos veinte centímetros, quince centímetros, no sé, colocarle otra epidural con otra dosis siempre tiene riesgo de intoxicarla. Entonces, hay que, hay que pensar en una técnica espinal, o una técnica combinada espinal-epidural. Una técnica espinal, pues, eh, generalmente tiene una alta tasa de éxito, eh, si no necesitas el catéter, pues es una buena opción, ¿verdad? Una muy buena opción. Pero también hay una posibilidad de fracaso, ¿no? Y ustedes me dirán, eh, doctor, pero qué, digamos, qué difícil que el catéter, pues, no te haya funcionado, y después le pongas una espinal y también fracasaste. Bueno, ahí tienes que ir a anestesia general ya, pero ¿por qué este fracaso? Acá hay un punto importante que de repente a los residentes, o a, o, o, que recién están, que están comenzando en este tipo de escenarios, eh, pues los puedes confundir cuando colocas la aguja espinal y tienes retorno del líquido, y tú piensas que es, el líquido se fue lo requirido, pero en algunas ocasiones, eh, este líquido es, pues, parte del anestesico local que hemos usado, o en analgesia, o cuando hemos hecho el, el top-up de, de la técnica epidural. Entonces, ahí, importante para reconocer es usar, pues, este, soluciones hiperbáricas, bupi hiperbárica, bupi pesada, y ver la diferencia de varicidad, y con eso, digamos, tienes una mayor certeza de que el líquido se fue lo requirido, ¿no? Si es una combinada, tienes éxito, va muy bien, pues, si tienes fracaso para anestesia general, y si el bloqueo es, eh, es incompleto, es decir, pues, te ha quedado un poquito bajo, la ventaja de la técnica combinada espinal epidural, que puedes colocar un polo epidural y subir el nivel. Ahora, si es una analgesia incompleta, digamos, eh, ha, ha, ha estado en analgesia, de trabajo de parto, la ha ido más o menos bien, el primer, la primera dosis o el primer bolo fue efectivo, los segundos o terceros bolos de repente no fueron tan efectivos, entonces podemos, pues, usar un bolo, un top-up de lidocaina al 2%, lo habíamos comentado siempre, es importante usar dosis de prueba previo al top-up, y ir fraccionando, eh, la dosis de, de lidocaina, ¿no? Si el bloqueo es exitoso, pues, va muy bien, pero si hay un bloqueo incompleto, eh, o si no hay fracaso en el bloqueo, debería ir, por una, por una técnica general, ya no debería, pues, inventar otro epidural, o otra técnica neuroaxial. Si el bloqueo es parcial, una opción es ketamina, eh, otra opción es un nuevo epidural, pero yo no recomiendo esto, porque, por eso lo he puesto en rojo, está en rojo, incluso en la misma algoritmo, porque hay un riesgo alto de toxicidad. Eh, y había comentado que, eh, la, el porcentaje de anestesia, de, de cesáreas que haces con anestesia general, son indicadores de calidad, uno de ellos, del Royal College, en donde nos habla sobre algunos porcentajes, las recomendaciones, que, de todos tus catéteres, eh, que van para anestesia, o que se convierten en una, eh, una cesárea, eh, el tres por ciento, en menos del tres por ciento, sean con anestesia general, si va más allá de eso, algo pasa con los catéteres que se está colocando, eh, para analgesia de parto, de repente hay que ver que, de repente el catéteres no es, pues, no es, no es, no es muy difícil, de repente algo pasa con la técnica, entonces hay que ver algo ahí en, 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 en los procesos. Eh, la recomendación para cesárea de emergencia, independientemente tenga catétero o no, es menos del cinco por ciento, y para, pues, cesáreas programadas, es menos del uno por ciento, que se deberían hacer con general. Las recomendaciones finales, yo siempre recomiendo esto, pues, a los residentes cuando terminan una analgesia de parto, y que hay que verificar que dos cosas ocurran simultáneamente. Uno, que presente el alivio del dolor, que tenga una escala numérica verbal menor o igual a tres, un dolor leve o no tenga dolor. ¿Eso qué significa? Que, pues, el anestésico local o la dosis, que ahora se usa dosis muy diluidas, está efectivamente en el espacio epidural, pero también puede estar, pues, en otras cosas, en el espacio espinal. Entonces es importante que, o haya habido una, pues, cerraja de la dura madre, etcétera, etcétera. Entonces es importante que, además de que le calme el dolor, no presente bloqueo motor. Con las concentraciones actuales menores al cero ciento veinticinco, al cero punto uno, no deberían presentar bloqueo motor. Entonces, si estas dos cosas pasan simultáneamente, entonces probablemente nuestro catétero epibular esté bien colocado, nos coloca una dosis adecuada. Y les había comentado que es importante que todo catéter que no esté funcionante debe ser evaluado y probablemente recolocado. Les agradezco mucho, espero no verlos aburrido y estoy dispuesto a, pues, a resolver las preguntas que tengan. Muchas gracias, Renato, por tu exposición muy clara. Y con cosas puntuales, así es que son buenas las revisiones, ¿no? Antes de dar la mano, ya creo que el profesor Castillo está levantando la mano. Bueno, los residentes, no sé si tengan preguntas. ¿Qué opinas del ultrasonido como guía o planimetría de la neuroaxial? No necesariamente peridural, sino su aracnoidea. Si lo utilizas, de pronto en situaciones de columnas complejas, tú que tienes tanta experiencia y tienes un volumen grande, ¿se le ve que tiene un impacto o antes complica más el procedimiento? ¿Qué opinas tú de eso? Sí, el ultrasonido, pues, como comentó, con muchos escenarios de anestesia, de medicina en general y anestesia, pues, es una herramienta más, ¿no? El tema con el ultrasonido en ecografía de columna, el ultrasonido de columna, que, pues, lo que se hace mucho es prepunción, ¿verdad? Para identificar, sobre todo la línea media, para identificar algunos marcadores, ¿no? En las pacientes fáciles, o en las pacientes relativamente fáciles que hacemos del día a día, el ultrasonido, la verdad que te demora más, ¿verdad? Te hace que el procedimiento sea más largo. Pero ahí está el punto, en las pacientes difíciles, que sean obesas, que sean con espalda instrumentada, ahí disminuye el número de intentos y disminuye también el número de complicaciones y ahí es cuando tiene realmente un verdadero impacto. Digamos, en todas, no, porque, pues, te va, como comento, te va a hacer que se dilate mucho el procedimiento. Pero en las pacientes que sí son difíciles, sí te ayuda. Ahora, la ideal es aprender, pues, en pacientes fáciles, primero, ¿no? Cuando hay una curva de aprendizaje, entonces, pues, yo recomiendo, de repente, ver a las pacientes o hacerle ultrasonido si se hace una curva de aprendizaje a las pacientes porque están en recuperación post-anestésica o, digamos, que tienes un poco de tiempo, los pacientes programados, de repente, si tienes el ecógrafo ahí, le puedes empezar a ver, empezar a familiarizarte con las estructuras y después, pues, utilizarlo en el momento que se necesite, ¿no? Que es en los pacientes difíciles, sobre todo pacientes obesos. Nosotros tenemos, pues, buena cantidad de pacientes obesos. Imagino que ustedes también. Tú nos contabas cuando estuvimos allá unas prácticas de simulación bien interesantes que hacías. Me gustaría que nos contaras aquí que tenemos varios docentes que son muy apasionados de la simulación, como el doctor Germán, el doctor Benítez, el doctor Vargas. Así es, así es. La simulación, pues, es una herramienta que ha venido a quedarse, que está quedándose. Ahora, el tema de simuladores para adquirir habilidades prácticas o destrezas prácticas, como colocar una epidural o colocar una técnica neuroaxial, son caros. Necesita ir reponiéndose cada vez. Entonces, lo que hicimos con los residentes, algunos de ellos están por acá, es mandar cortar, ahora también les mando la foto si quieren, mandar a cortar unas columnas de cerdo, unos cerdos pequeños, 40, 30 kilos. Y practicar ahí es, algunos son muy similares a una columna. Hay que tener cuidado con eso, de que a veces la columna le queda un poquito lejos, entonces no llegan las agujas que usamos normalmente, pero la idea es usar unos cerdos pequeños. Hicimos un armazón, uno de los residentes hizo un armazón para que esto, para que la columna no esté, para que quede fija y podamos usar la técnica. Se puede usar ultrasonido en esas columnas, podemos punzarlas, podemos realizar nuestras prácticas ahí, en vez de estar, a veces, como digo, los simuladores a veces son caros y no siempre hay en todos lados. Muchas gracias, Renato. Bueno, profesor Castillo, tiene levantado la mano, puedes hablar. Hola, Mauricio. Hola, profesor, buenas noches. Muchas gracias por la conferencia, excelente presentación. Sí, me gustaría de pronto hacerle algunas preguntas y de pronto usted nos puede guiar con su experiencia. Es en estas pacientes que usted menciona allí, que pueden ser difíciles de colocar el catéter, las pacientes obesas que mencionó, por ejemplo, y que no tengamos mucha seguridad de que estamos ante una analgesia fallida, ¿qué tanto recomienda usted usar, por ejemplo, remifentanil, para complementar la analgesia o para cambiarnos a una analgesia endovenosa? Y segundo, si no se dispone tanto de estas agujas combinadas, entonces, pocano, las agujas para ser combinadas, espinal y epidural, ¿qué otras recomendaciones? Y finalmente, la última pregunta que me genera, es la parte cuando uno convierte una analgesia a una anestesia para cesárea, sin el catéter no lo coloqué yo, sino que otra persona lo colocó obviamente, y hay como esa duda, o pues definitivamente no conozco muy bien, ¿qué tanto hay desde la evidencia? Usted nos mostró allí el algoritmo, pero la evidencia que está más a favor en una categoría 2, 3, como usted colocó allí, si me cambio a una técnica espinal, en la cual de pronto tengo más confianza, o pues tengo como la salida de líquido, y puedo verificar que estoy allí, o si insisto, veníme por el catéter, así no lo había colocado, y tenga como la duda allí, o sea, desde la evidencia, ¿qué hay más, qué está más a favor, cambiar las técnicas espinal, o continuar con el epidural? Desconozco si, si estén pues en buen posicionamiento, o si ha funcionado adecuadamente, o qué nos recomendaría en ese caso, muchas gracias. Listo, en relación a la primera pregunta, en estas pacientes, porque son difíciles, o no, no hay, eh, una seguridad de que, la técnica neuraxial en general, haya sido efectiva, bueno, lo primero siempre es, si no estamos seguros de catéter, es mejor retirarlo, porque no, no va a inducir a falla, segundo, la técnica con remifentanilo, es la, siempre la segunda opción, eh, cuando, pues, no, no es efectiva la técnica, eh, neuroaxial, o cuando se contraindica, etcétera, etcétera, el problema con la técnica, con remifentanilo, es que, es buena, en, en, en efectividad, si bien es cierto, no es, no, no logra calmar el dolor tanto, como una técnica neuroaxial, pero en satisfacción materna, tiene buenos índices, casi, casi iguales, eh, que la técnica neuroaxial, que la analgesia neuroaxial, pero, es esclavizante, ¿por qué? Porque, bueno, primero necesita una serie de condiciones, que la, que la paciente, pues, no haya recibido ningún OPE de seis horas antes, que tenga una vía separada, que tenga, pues, una bomba de infusión, que tengas, pues, que es el remifentanilo, si es posible, con PCA, en vez de infusión continua, eh, hay que tener una cánula de oxígeno, hay que monitorizar, eh, con oximetría, eh, los episodios también de apnea, ahora se dice que la oximetría, de repente, eh, demora un poco, identificar los episodios de apnea, y sería con una camnografía, sería lo mejor, y hay que estar ahí con la paciente, no se le puede dejar solo, porque ha habido casos, incluso de, eh, de paro respiratorio, eh, pues, con dosis adecuadas, ni siquiera con sobredosis de remifentanilo, pero, eso es, pues, algo puntual, ¿no? Eh, si es una buena opción, como segunda, como segunda opción, secundaria, una técnica neuroaxial, pero hay que estar ahí, y hay que tener la experiencia de usarlo, ¿no? Hay que tener la experiencia de usarlo. Lo bueno, es que remifentanilo, pues, se metaboliza muy rapidito, tanto en la madre, como el feto, el feto también, hay que recordar que el ratio feto materno, de remifentanilo, es 0.8, que es alrededor del 80%, o sea, el 80% de lo que le hace la mamá, pasa al fetito, pero regresa solamente un 30%, y hay un buen metabolismo por esterazas a nivel del feto, y si se hace sobre todo en bolos intermitentes, o en bolos manuales, o en bolos por PCA, perdón, se ha visto que no hay mayor riesgo, comparado con otras técnicas analgésicas, de que el huevito salga deprimido. Es la primera pregunta. La segunda pregunta, fue en relación a, ah, de que no hay las, las agujas, las agujas de repente que tengan un túnel, nosotros usamos, agujas sobre agujas, tenemos las espinales largas, de 12 centímetros, ya usamos agujas sobre agujas, dentro de agujas, es decir, no tiene ningún túnel nuestra, nuestra aguja epidural, pero ahí, otra opción, es usar la técnica combinada, si tuvieras una técnica combinada, en diferentes espacios. Digamos, tenemos una paciente, como si, digamos, tenemos una paciente que está muy quejumbrosa, una adolescente, que está en 6, 7 centímetros, la dilatación, 8 centímetros, que se mueve para todos lados, una buena recomendación, ponle la espinal, ¿verdad? Ponle la espinal analgésica, con 2.5 a 3 miligramos de bupi, con fentanilo, pues de 10 a 15 microgramos, le calma el dolor, la dejas de costadito, eso le calma el dolor muy rapidito, y ahí tú evalúas, si le pones un catéter epidural, de repente si está muy entrada, o tiene la dilatación, ya muy avanzada, de repente con eso basta, pero, digamos, si está recién comenzando, está en 4 o 5 centímetros de dilatación, o todavía le falo, tiene riesgo de que pase de desarear, con la paciente más tranquilita, te puedes colocar un catéter epidural. Y la última pregunta, era en relación a la conversión de analgesia, si nosotros, hay un factor humano ahí, nosotros no hemos puesto el catéter, nosotros también, digamos, el personal o el anestesiólogo, que está en analgesia, o en analgesia de parto, no es el mismo que atiende en salud, pero tenemos muchos pacientes, muchos pacientes que llegan, para conversión con un catéter epidural, en realidad la recomendación, la evidencia, se dice que la mejor vía, siempre es un catéter epidural, pero funcionante. Entonces, ahí la recomendación, es usar dosis de prueba, ¿verdad? 3 centímetros, para evitar cualquier otro problema, y ponerles, más o menos 10 centímetros, o sea, completar 10 centímetros de lidocaina, al 2% con epinefina. Con 10 centímetros, la paciente, si viene con dolor, sobre todo, pues le va a calmar el dolor, y se le van a adormecer las piernas. Con eso, más o menos, tú tienes una idea, de que ese catéter epidural, probablemente, esté en, en espacio epidural. Ahora, yo entiendo que cada realidad, de cada institución, es diferente, que muchos, prefieren sacar el catéter, y irte por lo seguro, a colocarlo en una espinal, si uno es muy ixtra, colocando una espinal. Sí, es una segunda opción, pero en realidad, la recomendación, es que uses el catéter epidural. Pero siempre que esté funcionante, es decir, ahí la comunicación, es muy importante, porque, pues el colega, que te da, que te entrega al paciente, y decir, ¿sabes qué? Le fue muy bien, le hemos puesto dos dosis por el catéter, estamos dando bolos intermitentes, y está con un, pues con un EVA menor de, de cuatro, ¿no? O te puede decir, ¿sabes qué? Mira, le puse la primera dosis, pero la segunda dosis, no le fue tan bien, la ves gritando de dolor, le he puesto una dosis hace 20 minutos, pues de repente, ese catéter ya ni lo pruebas, ¿no? Digamos, lo sacas, y le pones una espinal. La comunicación ahí, es muy importante. Muy bien, doctor, pregunta el doctor Benítez, ¿puedes hablar Jorge, Javier? Buenas noches, doctor, excelente conferencia, yo quería hacer una pregunta, acerca de la prueba, porque siempre ha sido un motivo, como de controversia, por ejemplo, en el hospital, ahora yo trabajo en otras, en otras instituciones, de un diferente al hospital, y la prueba para, pues para que quede bien el catéter, para que quede exitoso el catéter, pues uno no va a dar bloqueo motor, y la paciente debe tener buena analgesia, ¿con qué hacen la prueba? O sea, se debería hacer con lioca al 2%, con bupidocaina, con epinefrina, yo normalmente la hago con la mezcla de bupi, y fentanilo que tenemos aquí en la institución, no uso bupidocaina con epinefrina, ¿cuál es, digamos, la recomendación, para hacer la prueba, para, pues para hacer que el paciente, sobre todo el catéter, no quede intravascular, o sea, si hacer la, realmente, si la epinefrina es, podría ser un buen aditivo para eso, o puede haber otro tipo, de medicamento que nos puede indicar, que el catéter no esté en una posición anómala. Ok, ahí hay que, hay que ver dos, dos puntos importantes, uno que la prueba, la dosis de prueba, para analgesia, digamos, de forma rutinaria, es decir, no estoy hablando de las pacientes que pasan a cesárea, sino de las pacientes que se hace analgesia de parto, y se pone una dosis, la dosis analgésica, vía catéter epidural, la dosis de prueba, en este tipo de pacientes, en realidad no se recomienda de forma regular, o sea, de forma común a todas las pacientes, no se recomienda, ahí, la recomendación es que cada dosis, o cada, eh, colocación del bolo, sea una dosis de prueba de por sí, es decir, que se ponga de forma fraccionada, evaluando a la paciente, y monitorizando, ¿no? ¿Por qué? Porque, eh, la lidocadina con epinefrina, al 2%, con epinefrina 1, 200.000, que es la dosis de prueba habitual, este, si le pones a todo el mundo, a todas las pacientes que hace esa analgesia de parto, en realidad va a hacer mucho bloqueo motor, y todo el tema, este, de las epidurales móviles, se va al suelo, ¿no? Entonces, de forma regular a todas, no, no, no se, no se recomienda. Digamos, de repente tienes una paciente que, eh, tienes duda de que ese, de que ese catéter esté intravascular, y esté en analgesia de parto, de repente, a esa paciente, que no la tienes clara, que ha salido un poco de sangre, por el catéter, a ese de repente le puedes poner dosis de prueba, de lidocadina al 2% con epinefrina, y evaluarla, pero sabiendo que, un poquito de bloqueo motor le vas a hacer. Ahora, el otro punto, el otro escenario, es cuando estas pacientes pasan de analgesia, de trabajo de parto, para anestesia paradellaria, ahí sí, la recomendación es usar lidocadina con epinefrina, porque, porque básicamente, pues, ve los dos componentes, el componente vascular, con la epinefrina, que hace, eh, y si hace, una, un aumento de la, de la frecuencia cardíaca, alrededor del 20%, entre los 15 segundos, porque pues va, básicamente, epinefrina al, al vaso sanguíneo, y el otro componente, la lidocadina, eh, que, eh, pues nos va, si este catéter está, eh, intradural, eh, donde va a generar un bloqueo motor importante, pues unos 3 centímetros, pues la, la, la bupidacaína para, dosis de prueba, en realidad, eh, no es la recomendación ideal, porque finalmente, pues 3 centímetros en realidad no es mucho, pero, hay un riesgo, le debe, de intoxicarla, realmente la bupidacaína, pues es, tiene más toxicidad que la, que la lidocadina, entonces la, la, la lidocadina y la epinefrina, los componentes, son importantes, para las pacientes que van a anestesia quirúrgica, por catéter epigrano. Perfecto. Benitez, ¿bien? ¿Alguna otra pregunta? Sí, perfecto. Ah, lo que, digamos, quedó claro fue que el, la prueba inicial, cuando pone, uno pone recién el catéter, por primera vez lo hacen con la mezcla usual, y ya cuando hace cesárea, se, se prueba con, con liocaína, más epinefrina. Exacto. Ajá, exacto. Muchas gracias, doctor, quedó súper claro. Luis, Luis Suárez, presidente, de segundo año, te va a hacer una pregunta. Puedes hablar, Luis. Gracias. Ya tienes el micrófono. Aló, ahí me escuchan ya, yo creo que ya. Sí, sí. Alita. Hola, buenas noches, muchas gracias por la charla, excelente charla. Tengo, tengo una duda precisa, que pues me ha pasado como en unos casos como infrecuentes. Quería preguntarte si de pronto en la evidencia encontraste, si, si la velocidad de la administración del bolo, te ha causado cambios de pronto en el comportamiento. Es que he tenido una paciente que después de la administración del bolo, ya después de haberla colocado bien, con la aspiración bien, o sea, todo bien. Y ya cuando se le va a colocar la analgesia, tuve una paciente que presentó como sensación como de peligro inminente. Todos los signos vitales, todo el examen físico bien, pero la paciente se sentía angustiada. En retrospectiva, analizando, lo único que encontramos era como que el bolo se administró un poco rápido. Y en otra paciente sí presentó como síntomas disautonómicos, o sea, se colocó pálida, la taquicárdica, pero no fue con la prueba, sino ya fue varios minutos después. Y resolvió pues muy rápidamente y tampoco no tuvo el bloqueo motor. No sé si encontraste así algún cambio del comportamiento después de la administración de la analgesia epidural. En realidad, la velocidad con la que se coloca por catéter está en relación con la presión que se hace en la punta del catéter. Incluso las mejores presiones a las presiones que van por encima de 240 milímetros de mercurio en la punta del catéter son beneficiosas. ¿Por qué? Porque generan una extensión más grande, una distribución mejor del anestesico local y, por ende, una mejor analgesia. Pero ahí hay que ver varios factores, sobre todo en relación a los coadyuvantes que se colocan en analgesia epidural. Se han visto muchos coadyuvantes, clonidina, taquetamina, una serie de coadyuvantes que con el fin de mejorar la analgesia, pero muchos de ellos generan efectos adversos que no son deseables, dentro de hipotensión, nausas y vómitos, se han relacionado algunos cambios de comportamiento incluso, sensación de angustia, etcétera, etcétera. Pero más que todo con el coadyuvante, más que con la velocidad con la que se coloca. Ahora, también hay que ver, pues, estos casos, se ha habido, a veces se raja la dura en la colocación y pasa un poco del medicamento, pero el cambio de comportamiento en sí en relación a la velocidad con que se coloca el bolo, la verdad que no, dentro de lo que he revisado, no he encontrado una relación, pues, causal. Ah, vale. Si no, acá, pues, utilizamos como la mezcla de UPI y CONFENTA. Pero, pero, vale, muchas gracias por tu respuesta y excelente conferencia. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. El doctor Juan Felipe Urrago, residente de segundo año, te va a hacer pregunta. Juan Felipe. Hola, buenas noches. Excelente presentación. Doctor, una pregunta. En cuanto a las mezclas que se utilizan, superioridad del uso del opioide con el anestésico local versus usar simplemente anestésico local para la anestesia obstétrica. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿En relación a analgesia de parto? Sí. Ah, ya. Sí. Desde un tiempo, si habemos de concentraciones de, sobre todo de las, de las, de las, de los catéteres epidurales o las técnicas epidurales, vamos a ver que la técnica epidural o la concentración epidural clásica o tradicional era una concentración muy pesada, una concentración más o menos, hablamos pues antes del 2000, incluso antes, concentraciones de bupi al 0.25 con volúmenes pequeños. Entonces, esas concentraciones tan pesadas, pues lo que ocasionaban básicamente era cierto grado de bloqueo motor. Y es importante, hay que recordar que nosotros, pues en estas pacientes que van a hacer parto, cotidialmente van a hacer un parto, los músculos, los rectos, los músculos esqueléticos, el sistema muscular esquelético no debe bloquearse en ningún, en ningún momento, ¿no? Entonces, muchas de estas, de esto se traducía finalmente en parto instrumentado y si tiene, pues, un centro obstétrico donde no se hace parto instrumentado, en algunos casos puede ir, se puede traducir en momentos necesarios. Entonces, en el camino de, de, de estas, eh, eh, de este cambio de concentraciones y con el estudio Comet, donde, pues, da las nuevas concentraciones de una analgesia epidural moderno, una analgesia epidural móvil, es importante disminuir las concentraciones, pero disminuir las concentraciones del anestésico local para disminuir la, pues, la, el porcentaje de bloqueo motor, pero sin perder el nivel analgésico. O sea, si, que a la paciente, pues, no le tiene que doler tampoco, ¿no? Puedes hacerlo muy diluido, pero si a la paciente le empieza a doler, pues, no, 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 no está cumpliendo con el fin de la analgesia. Entonces, en ese sentido, eh, se añade los opioides liposolubles y eso es lo que le da, digamos, eh, le permite bajar concentraciones hasta tan bajitas que, si hablamos con los intermitentes programados del 0.0625, añadido al opioide le da la fuerza, le da la, la, la capacidad de que le, de que le calme el dolor y poder usar anestésico local a bajas concentraciones. Ese es básicamente el, la, el beneficio de añadirle el opioide liposolubles, poder tener concentraciones de anestésico local más bajitas, pero que sigan siendo efectivas. Eh, perfecto. Muchas gracias. Eh, hay una pregunta de Francisco Javier Sosa. Solicitar, ya tienes, ya tienes activo el audio, Francisco. ¿Qué tal, buenas noches? Yo me siento, es un dueño del audio, un cuidado formal de Puebla, que me dijo, eh, me da, primero, presentarlo, la presentación muy interesante, muy buena. Y, mi pregunta aquí sería, en un paciente del cual se administra una tecnica doroscial, pues, mixta, combinada, en el cual el bloqueo espinal quedó adecuado, pero se requiere una dosis anestésica peridural subsecuente, ¿qué dosis de prueba sería segura, teniendo en cuenta que, probablemente, nuestro catéter ya se había vuelto a haber advertido en la propiedad, pudo haber quedado de, de forma continua en el espacio cobracoideu, para, pues, no tener efectos, eh, ya se llaman tóxicos, o que el bloqueo pueda difundir todavía más, a metámenas más altas, dado que vamos a administrar con el disciplina y la alta de la ciocaína, directamente, en el sistema de valor adecuado. Ya. Hay que recordar que, pues, una técnica combinada, en realidad, no debería dar más incidencia de, eh, ni de punción de dura, ni de que este catéter, digamos, una técnica combinada te tendrías que dar cuenta que este catéter está en raquillo, digamos, que migre el catéter, eh, que migre un catéter epidural número 20, 18, por una, por un agujero, hecho por una, aguja espinal número 27, 25, se ha visto incluso en, en cadáveres que es casi imposible, o sea, no, porque le has puesto, porque le has perforado la dura, con una, con una combinada, con una aguja espinal, y para que el catéter migre por ese huequito, en realidad, es, es muy difícil, o sea, no tiene más riesgo, que, pues, una epidural, que un epidural tradicional, verdad, igualito, puedes, puedes perforarle, puedes poner el catéter, eh, raquillo, si no te has dado cuenta, puede ser, sí, pero con la epidural, no, no, no con la aguja espinal. Dicho esto, en realidad, la, la, la concentración, y la, y la dosis, igualito, sigue siendo, eh, tres, tres centímetros cúbicos de liocadina con, eh, ya con esos tres centímetros, ya tienes, eh, si está a nivel raquillo, ya tienes anestesia para cesárea, probablemente ya tengas un T4, eh, eh, pero una anestesia, obviamente, no, no le va a durar mucho, y, eh, pero ya, ya estás, ya, ya estás listo para, para operar, en realidad, la, la recomendación no, no es diferente. Eh, muy bien. Diana Carreño, residente de primer año, te, voy a hacer una pregunta. ¿Ya puedes? Ya, sí, ya. Doctor, buenas noches, bueno, gracias por la charla. Quería saber, era si de repente ustedes tienen experiencia cuando hay casos de punción dural accidental, dejar un catéter espinal y de repente manejarlo solo con opioides tipo morfina o algo, o, o definitivamente es mejor retirar el catéter. Sí, tenemos, la maternidad también es un hospital docente y viene, pues, muchos, muchos residentes rotantes de otros, todo el Perú en realidad. Sí, tenemos experiencia con punciones durales en analgésia de parto. Se hacía, anteriormente se hacía mucha recolocación del catéter, o sea, se colocaba una segunda punción, se colocaba a nivel epidural, pero en un tiempo a esta parte, eh, cada vez más, se, pues, se está aventurando, se está colocando el catéter epidural a nivel espinal. Y, eh, usamos, eh, se tiene, dejarlo, dejamos tres centímetros, dentro del, del, de donde hemos punzado, es decir, si le hemos perforado en siete centímetros, lo dejamos fijo, pues, en diez centímetros, ya no usamos los cinco centímetros, hay que recordar que siempre hay un riesgo de repente de tocar alguna, una fibra, de una fibra nerviosa con el catéter y no, no es lo ideal. Eh, ya lo usamos como una espinal continua, y ahí se puede usarlo para, con dosis analgésicas, así como con dosis anestésicas. La dosis analgésicas, eh, para el dolor de parto, pues, para el trabajo de parto, son de dos a dos puntos cinco miligramos de bupi, y fentanilo de diez a quince microgramos, no es bueno ponerle tampoco mucho fentanilo, porque puede, tiene mayor riesgo de hacer alteración del ativo cardíaco fetal, a nivel intratecal sobre todo. Y lo dejamos veinticuatro horas, eh, con el protocolo de profilaxis de cefalea postfunción dural, que usamos hidrocortisona. Y si va, eh, pero hay que rotularlo súper bien, hay que tener buena comunicación, debería tener un filtro de ese catéter, como, rotularlo como catéter espinal, ¿verdad? Y retirarlo a las veinticuatro horas. Si no va, para anestesia para desárea, también se puede usar, pues, este, este, este catéter como dosis anestésicas, ya, pues, como, puedes ir incluso topeando, siete miligramos, seis miligramos, puedes ir topeándolo, eh, para, para, para ver cuánto va, hay que recordar que, para que pase la dosis, eh, por el catéter hacia el nivel espinal, más o menos necesitas uno o dos centímetros, y ahí se puede colocar cloruro de sodio, el suero, suero salino estéril, ¿verdad? Eh, si ya no vas a usar ese catéter, eh, para poner anestesia o analgesia, eh, es una buena recomendación amarrarlo, ponerle un nudito, ¿verdad? Para que nada, para que no, no pueda, eh, no pueda pasar nada por ahí, eh, que quede solamente el catéter, como, pues, un elemento físico de inflamación, pues, con las bases teóricas de que genere más inflamación, y más, eh, que cierre, el, 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 en la dura más rápidamente para prevenir la cefalea pospunción. De los que hemos tenido, digamos, la mayoría si no ha hecho, no ha hecho cefalea pospunción, pero en verdad nos falta un estudio grande para compararlos, eh, con los pacientes que no dejamos catéter, Entonces, eso sería una, una buena opción. Pero sí, sí, sí usamos, y sí, sí lo dejamos 24 horas por lo menos. Muy bien, Angélica Paredes, residente de primer año, te va a hacer una pregunta. Ya tienes activo el micrófono, Angélica. Gracias, profe. Muchas gracias, doctor, por su exposición. Eh, en el orden de ideas de la punción dural, me genera duda. Usted mencionaba que, para saber si el líquido que está retornando es anestésico local versus líquido cefalorraquido, se podía hacer la prueba con, con anestésico local hiperbárico, para ver, pues, la diferencia, como de, de las, si, si hay de pronto diferencia en, en, en qué, como en la, en la varicidad, de pronto como un retorno. Ajá, yo tenía la pregunta, era que, en algún momento leí que se podía hacer, glucometría, puesto que el líquido cefalorraquido, pues, tiene una glucometría que no tiene el anestésico local isobárico, pero me generaba duda si de pronto ha sido traumática, o sea, qué tan, qué tan confiable es hacer una glucometría para identificar qué es líquido cefalorraquido, ¿no? Si puede ser, digamos, traumático el procedimiento, y puede ser, pues, la sangre también tiene una glucometría. Sí, claro, pero estas, pues, recomendaciones, se dan sobre todo para, este, para trabajo de investigación, algo para algunos protocolos, ¿no? En verdad, en la, en la, en la práctica, la verdad que nosotros, no, pues, no, es poco práctico, ¿no? No lo usamos. Sí, obviamente hay, si es traumático, va a haber un cierto tipo de sesgo, pero en realidad tampoco no es tan importante, más que nosotros no lo hacemos porque, pues, nos, nos, nos es práctico, nosotros hemos usado mucha bupia cabina hiperbárica, y, eh, ahí se puede ver rápidamente la diferencia de vericidad, ¿no? Eh, nos ha pasado, sí ha pasado, que, pues, sale el líquido, y, 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 y le hemos colocado, pues, con los residentes sobre todo que, pues, que están empezando, y no han tenido esa, eh, ese cuidado, y después, pero ¿por qué no le pegó? No sé, yo vi que salió el líquido, yo vi que salió el líquido, pero puede ser, acuérdate que ese, ese espacio epidural, dependiendo de cuántas veces le has puesto el epidural, o si le has puesto bolos, y, hace cuánto tiempo, pues, tiene líquido, tiene el césico local, ¿no? Si usas una solución hiperbárica, a veces no te vas a dar cuenta, ¿no? Si es una solución hiperbárica, sí, puede, puedes, puedes hacerlo fácilmente, y en el mismo procedimiento, y no pierdes mucho tiempo. Última pregunta, ya Renato, para terminar, de la doctora Susana Álvarez. Susana, ¿puedes hablar? Buenas noches, Quería preguntarle, si cuando uno decide, por ejemplo, hacer una, una, ¿sí me escuchan? A ver, una anestesia epidural, ¿cierto? si hay diferencias entre que uno administre la primera dosis del anestésico local directamente a través de la aguja epidural, y después pasar el catéter, sobre todo, pues, como para evitar, eh, lo de la, disminuir la latencia, y, disminuir también, pues, como la anestesia en parches, a veces por migración del catéter. Ok, sí, la recomendación es, acuérdate que, si estamos hablando de anestesia, por lo menos, digamos, anestesia epidural, las concentraciones que se usan de anestésico local son grandes, ¿verdad? Eh, o sea, buena concentración y buen volumen para lograr un nivel anestésico adecuado, si estamos hablando de anestesia. Eh, la recomendación de colocar el anestésico local, los 20 centímetros por la aguja epidural, la verdad que ya se han dejado de lado, no se debería hacer, es una práctica insegura, primero porque la aspiración, porque uno siempre de repente aspira un poco, la aspiración por la aguja epidural para, eh, prevenir que esté, en un vaso sanguíneo, eh, no tiene una buena sensibilidad, a diferencia de la aspiración, que tú haces por el catéter epidural, acuérdate que tiene tres huequitos, entonces es más probable que si estés en un vaso sanguíneo, salga sangre, que tiene, sí, más o menos, casi 90% de sensibilidad, es uno, la seguridad. Y, y dos, es que, eh, el anestésico local, o el anestésico local en el espacio epidural, se tiene que ir distribuyendo de una forma, eh, progresiva, de una forma, escalonada, lamentablemente, la técnica epidural no es una técnica rápida, para lograr, este, para lograr una anestesia quirúrgica. Entonces, la recomendación, tanto en anestesia como en analgesia, es, eh, hacer tu técnica epidural, insertar el catéter, si vas a dejar un catéter, si vas a dejar un catéter, en analgesia, pues siempre se, siempre se deja un catéter, y por el catéter, ir dándole la dosis, eh, de forma fraccionada. Eh, uno, para que se distribuya más, más, eh, uniformemente, para que no se vea para un lado, para el otro, y que sea, que tenga más, que sea más exitoso el procedimiento. Y, eh, en anestesia, para esa área, pues, este, eh, hay que tener cuidado, con el tema de intoxicación, con el tema de los bloqueos altos, eh, que si lo hacemos por la aguja, pues, son más, eh, eh, puedes hacerlo, eh, tiene mayor riesgo de tener estas, estas complicaciones, que si lo haces por el catéter, Digamos, si has rajado a una paciente, y está ahí, no te has dado cuenta, no ha salido, la has rajado solamente, y le pones, digamos, una dosis concentrada, y una buena dosis, por la aguja, pues, tiene más, más riesgo de que, te haga un bloqueo alto, que si le pasas un catéter por ahí, lo vas poniendo fraccionado, o por lo menos, te puedes dar cuenta, en el fraccionamiento, ¿no? Y ir limitando tu dosis, o ir, este, eh, o ir, eh, apoyándola, ¿no? Ah, perfecto, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Renato. Creo que ya no hay más preguntas, en el, en el chat de participantes. excelente conferencia, nuevamente, como, hemos estado comentando con Javier aquí, por, por el interno, la tienes clara, gracias por resolver las dudas de los, de los residentes, de los muchachos, y de los participantes. Esperando tenerte nuevamente por acá, o, o seguir con estas actividades, de intercambio académico, con ustedes. La próxima nos toca, Germán y Benítez. Tenemos que definir la fecha. Ahora, ahora lo vemos. Yo, más bien, les agradezco a ustedes por haberme invitado, por haberme soportado, pues, una hora. Eh, y nada, sí, me encanta, pues, que, que, que podamos compartir, eh, tanto, pues, los residentes de ustedes, como, como los nuestros, ya la, la, la próxima, la próxima charla, eh, ahí mis residentes también les, les harán las preguntas correspondientes. Ellos quedaron muy contentos por tus respuestas claras y concisas y precisas como estos temas luego lo ameritan, ¿no? Sí, qué bueno, qué bueno. La charla queda en el canal de la, en los canales de la universidad disponible, eh, te mandaré el link, y nada, muchas gracias, los esperamos, mañana tenemos, acuérdense, actividad académica presencial a las siete, el tema a cargo de la doctora Susana, líquidos en cirugía abdominal, mayor, evidencia actual, y nada, que estén muy bien, muchas gracias nuevamente Renato, todos los compañeros del Perú, Johanna, Carol, los compañeros de México, los residentes de Renato, y los residentes de México también, que por aquí viven varios por acá, que estén muy bien. Gracias, hasta luego.